¿Quién de ustedes es el que ronca más? Esaúl Esaúl No, hombre, carnal, no No me diga eso, por favor Usted no se da cuenta porque está bien dormido, pero Yo que soy su vecino Mi esposa nunca me ha dicho nada ¿Quién es el más festero? Goyo Ah, nada Goyo, Goyo ¿Para qué le hacemos al loco, carnal? Esaúl Está bien, está bien Esaúl Ándale, pues ahorita van a ver ¿Qué? No vieron Goyo Goyo No, ya, no No, espérate, no te vengas Mayoría de votos Mayoría de votos No, Goyo Goyo Ahí algo debe de haber porque desde hace rato están diciendo que las novias Sí ¿Ya? Si agua, no Si, si el agua suena es porque el río lleva ¿Cómo es? Si el río suena Ya sé, ya sé Que soy disléxico un poquito ¿El más comelón? Goyo No, yo Goyo Goyo, tú eres todo ¿El más enojón? Jan Yo El más alegre Yo soy muy alegre Goyo Me hace enojar muy difícil Goyo ¿El más coqueto? Jan Jan ¿Sí? No, ahí me están levantando falsos Pero bueno, voy a decir que sí Para que la gente le crea, haga el meneo, el meneo, el meneo Así No, es que aquí no sale porque estoy sentado Pero Nada, carnal Así Así Gíralo, gíralo, gíralo ¡Ay! ¿A quién le huelen los pies? Goyo Goyo Yo porque sudo mucho y son de cuero los botas Nada, pues no, todo el tiempo trae No, no siempre sudo No, todo el tiempo trae botas La verdad Nada, cuando trae Pero con el pantalón de cuero también sube, ¿no? Sí De todo el cuerpo sudo yo Yo no sé, pero le huelen bien machín Ay, sí Y lo peor es que existe el talco, pero pues acá y allá No le invierte, pues Sí, pues no lo ¿Quién es el más Borracho? Es Saúl Yo Es Saúl O sea Porque dijiste borracho, pero hay borrachos de clóset Sí Ajá, mira Bueno, déjalo, empezando la vida Empezando la vida Déjalo que conozca ¿Quién de ustedes es el más dormilón? Goyo Ahí nos damos Sí, ahí nos damos Sí, entre el Goyo y yo Goyo y Saúl Muy bien, chicos Pues muchísimas gracias Gracias Ya nos suben Ya Ha 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 ha